Llegaron a Jalisco 1.100 nuevos elementos del ejército mexicano que contribuirán con las labores de vigilancia y seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara y Lagos de Moreno. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que estos 1.100 efectivos castrenses forman parte de la llamada Estrategia de Seguridad Jalisco. A través de un comunicado de la dependencia federal, señaló que los elementos participarán en actividades cotidianas en materia de seguridad, pero con apego a los derechos humanos. Es importante señalar que estos efectivos militares permanecerán en la zona metropolitana de Guadalajara y en Lagos de Moreno, a diferencia de lo que ocurría con otros refuerzos militares que solamente permanecían por un tiempo limitado. Para el mes de marzo del 2022, la Sedena envió 500 elementos para reforzar la seguridad de Jalisco. En el mes de mayo del 2022 se reportó la llegada de 100 soldados y días después, en el mismo mes, llegó otro contingente de 450 militares. En el mes de julio del año pasado también se reportó el arribo de dos contingentes, uno de 280 elementos y días después llegaron 475 elementos federales. En agosto, después de los narco bloqueos, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 750 militares, pero también para el municipio de Puerto Vallarta. Se envió un contingente de 400 agentes militares que llegaron a vigilar el puerto turístico en abril del 2022. Para UDGTV, Canal 44, Henry Saldaña.